¿Cómo te va Pia Pato? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un frío al parecer un poquito menor al que se registró el día de ayer. El día de hoy también hay una extrema considerable, va a estar el clima un poquito mejor. Incluso entrevistamos off the record, fuera de cámara, a alguna de la gente que está por acá cerca del metro Maculi. También sentían la sensación térmica un poquito mejor, una temperatura más elevada. Sin embargo, muy abrigada la gente, con gorros, bufandas, una chaqueta bastante grande para así combatir las bajas temperaturas que se registran a esta hora de la mañana y que obviamente a veces, de a poquito van bajando. Sin embargo, como les decía, una temperatura más agradable que el día de ayer. Y hablando también a propósito de las bajas temperaturas, el día de ayer yo ya les comentaba que hay un pic de las enfermedades respiratorias. Cerca de un 33% han aumentado las consultas en este ítem. Incluso el 90% de las camas que están ubicadas en los distintos centros hospitalarios de nuestro país están utilizadas. Por esto que ayer la ministra de Salud, Elia Molina, llegó hasta el SAPU Santa Julia en la comuna de Macul para hacer un anuncio bastante importante. Es la inversión de 1.300 millones de pesos para tener personal adicional en esta época que hay una alerta sanitaria anticipada que se está registrando hace algún tiempo y es para combatir obviamente esta alza en las consultas que están referidas precisamente a las enfermedades respiratorias e incluso hace una puntualización de todo esto que es en el virus incisial que afecta precisamente a los niños y también a los adultos mayores. Sería estos 1.300 millones de pesos para tener mayor personal, incluso enfermeras, estudiantes universitarios que es bastante importante. Lo hablábamos días anteriores sobre lo importante de ellos para poder así atender a las personas que se van a atender, valga la redundancia, en los centros de atención primaria, en los EFAM, centros de atención familiar, incluso en los SAPU. Ella el día de ayer habló un poquito de todo lo que está pasando, incluso sobre este problema que se ha registrado sobre la falta de médicos. Incluso hay anuncios sobre también el aporte que están haciendo los médicos extranjeros en nuestro país para así obviamente poder apalear de alguna manera u otra esta deficiencia que hay en el sentido de que faltan médicos en los centros hospitalarios. Vamos a revisar esas declaraciones y seguimos comentando esta noticia. Tenemos una sobre consulta, pero no hay de ninguna manera un colapso del sistema. Se han convertido muchas camas, ¿no es cierto? Se están dando las altas más precoces, se están suspendiendo si es necesario algunas cirugías para privilegiar las camas para los adultos mayores que necesariamente muchas veces tienen que hospitalizarse. Y lo estamos atendiendo a todos y a tiempo. Tenemos fármacos para todas las personas porque hemos reforzado todo lo que es el arsenal terapéutico en los servicios de salud. Estamos con refuerzos de recursos humanos. Como les decía yo, las salas IRA y ERA tienen más que inesiólogos, que es un profesional que en este ámbito de las enfermedades respiratorias se hace tremendamente importante. Claro, ahí estaban algunas de las declaraciones que otorgó el día de ayer. Y les voy a leer brevemente uno de los consejos que dio la Ministra de Salud para que la gente vaya notando también y tome las precauciones. Atención en todos los papás y mamás que están en su casa. Evitar los cambios de temperatura bruscos. No fumar en el interior de las casas, que es muy importante. Según dijo la Ministra de Salud, usar pañuelos desechables si va a estornudar. También lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. Entonces, estornudar de esta manera para que así, obviamente, esto no se propague a otra persona que pueda estar al lado suyo. Muchas veces en el metro, a veces somos víctimas de estas situaciones. Es por esto el cuidado, el llamado preventivo que realizaba el día de ayer la Ministra de Salud, Elia Molina, para así, obviamente, apalear este aumento de las consultas. Sin embargo, ella habla que el sistema de salud no está colapsado, sino que hay un aumento en las consultas. Obviamente, todo esto va a tener que ser registrado y corroborado con los siguientes días en donde tendremos bajas temperaturas, pero también altas, como lo ha dicho la meteorología de Chile Pato. Muy bien, Danilo Díaz, muchas gracias. Nos vemos, buen día. Chau.